Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Entonces toda una aventura no le hace falta nada Y estoy aquí enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Enamorados Que así la noche dura un poco más Tan enamorados Que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado es el tren Un sueño difícil de creer Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré Más contigo Más allá de la vida Más allá de la vida